El diseño de ropa maternal con innovación y tecnología es el principal objetivo del proyecto Semilla Inicia de Corfo 927 Maternity, cuyas creadoras buscan entregar una colección que sea útil durante los 9 meses de embarazo y en el postnatal, bajando los costos de las vestimentas en el periodo de la gravidez. Ya hay ropa para mamás y para lactar, pero como innovó para que esta prenda sirva desde el primer mes de embarazo hasta la lactancia, y con esta prenda dure dos años, tres años con la mamá. Eso es innovar, entonces a eso le apostamos. La iniciativa corresponde a Francisca Cuellar y a Giovanna Ospina, quienes postularon en esta línea de la Corporación Estatal, que fue apoyada con recursos del gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá, accediendo a un subsidio de 15 millones de pesos para desarrollar la propuesta. Nosotros diseñamos las prendas para que las puedas usar desde el primer mes de embarazo. O sea, quedaste embarazada, la chochera, te vas para el mall y puedes comprar tu prenda tranquilamente y la puedes empezar a usar desde el primer mes, desde el primer mes, porque se va a empezar a ajustar. O sea, nosotros trabajamos con elásticos, con cierres, con fajitas, con fajas, todo esto es innovación en ese mismo diseño y te empieza a crecer tu barriga, cuarto, quinto, sexto, noveno mes, y esa prenda se va a ir adoptando acá al crecimiento de cada mes. Las prendas están hechas con la intención de ser de larga duración y alta calidad. Además de haber creado nuestro e-commerce, que todavía no está al aire, por decirlo así, pero está en creación y es un e-commerce también muy amigable con la mujer en un embarazo, porque ahí también te va a ayudar a saber cómo es tu talla, puedes hacer un perfil con tus colores favoritos, con tu talla. Durante el lanzamiento del proyecto, el director regional de Corfo, César Villanueva, resaltó el espíritu emprendedor del equipo y suprayó que constituyen un ejemplo por su ímpetu y entusiasmo para llevar adelante esta iniciativa.